Vamos... Tenemos Sea of Stars Ya había salido como... Switch, creo No lo subieron a Steam Entonces hay que aprovechar porque yo no tenía ganas de probar este juego De esos pixel art... Super bonitos Hace rato lo tengo luego puesto Vamos a ver que tal Y... la opción es... Ah... Ok... Perfect 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 Es más suave En este modo, entonces lo voy a dejar en este modo Bien La pregunta es este demo... No, no creo que se puede hacer verlo El juego final Creo que sale en agosto Creo que va a salir como para todo Creo que el demo de Xbox y Playstation todavía no ha salido Ok... Ok... Dice que... De la luna, este es del sol, eso es todo Solar, si No sé... Solo que parece que es como... Como... Lanza ahí... Ah... Vamos No sé... No sé cuánto era el demo Pero me imagino que debe hacer así como una media hora Cuarenta minutos Una hora... Nunca debe pasar de una hora Pero... Esto es muy bonito Como... Como... Como un homenaje a esos juegos... 16 bits... Gráficos más bonitos que los que tenía en el 16 bits... 32... Un poco más todavía... Ese gigantón que está ahí que es... Un segundo... Ok... Una nave... Barcos... Barcos... No sé si son barcos o qué... Estamos volando... Estamos flotando... Ok... Muy bien... Un segundo... Y para bajar me debería tener que presionar. Y algo. Bueno, ¿verdad? Algo un 90 de oro. Que hay que hacer contacto. ¿Puedo darle aquí a físico eso? ¿Suelta en qué será? ¿Tiene un timer? ¿Por turnos es? ¿Vamos a hacer de una vez? ¿Qué hace? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay un montón de magia, ¿no es? Es una recuerda de Grandia. De Grandia era más 3D. ¿Ves? Papas, tengo papas. Tal vez puede ser así como... Wild Arms. También era 3D, pero... Recuerda un poco. No sé por qué pensé que eso me iba a pasar por encima. Pues para allá. ¡Hay más papas! Papas, papas. Y no se emplean lo mismo. Están viendo. ¿Quieres hacer eso? ¿Es que algún día puedo hacer eso? Una condición. Por eso hay que estar. No comision. No hay que estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Ceuter! Magic Shark decía ¿Quieres eso? ¡Show me! Esta no me vuelva a tirar al piso Tendría la opción de hacerlo Ok, decía como ¡Ready! ¡Wait! Algo así Bueno, creo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No fue la misión entonces No es que les tengo que dar algo Sino que tenemos que ir por algo Me imagino ¿Cómo se va? ¡Oh! ¿Cómo se va? ¡K! ¡Algo ahí! ¡Mamá! ¡Vamos a controlar ¡Zombies! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Pero yo le voy a hablarолive ¿Vamos a dejarlo? ¡Ok! vengan a pelear son fuertes va a abrir uno de esos portales usted no puede ver, pues si no puede ver no, bueno, pues si se levantan los dantecillos como que sea que usa bueno, si es más, es bastante fuerte debería poder usarlo es como que chida como manejan la luz ellos se ven bien afectados por la luz y producen sombras en tiempo real muy bien, muy, muy bien qué cliché puedo hablar de otra vez? no, vamos, no vamos vamos ya cambió la música aquí va el juego definitivamente está hecho con muchísimo cariño es una vaca, quiero dormir, voy a prender el fuego ah, ok ah, ok es como un campo ok ustedes dicen lo mismo me extraño que no hay está muy seguro está muy seguro ese nombre no se brilla tanto el pelo el pelo que es el brillo de la luna me gusta como afecta las sombras las sombras por allá cuídeme lo que hacer ahora duerme ok Y celda eso. Y ahora? Ah, me gusta que me siguen Hay una vara que entra Siempre me muero esto cuando los mal se meten Son los piratas ¿Estás durmiendo en el sol? ¿Estás querido? Por fin ¿Estás querido? 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 hola hola Y yo quiero agarrar silla, ¿verdad? Ok. Un poquillo de silla. Ah, ya vi cambio de tapas. Ok. Bueno, hay muchas papas y no tengo huevos de esos. Y esto, que no sé qué es. Hay 106 todavía. Un libro. Para salvar. Ajá. Oh no, de pirata. Ah, ok. Entonces, aquí no puedo entrar, por ejemplo. Aquí no puedo entrar. Aquí tenemos limites, ok. Uy, salí. Pensé que tenía que subirme un barco. En tu boca. ¿No? No, ¿no? No, no. No, no, no. Aquí no puedo entrar en el barco. Ahí está. Ah, que no tengo poesía. Lo tengo. Te lo odio. Capuado. Ok, hemos ido lejos ¿Pero qué? Es el dos Bueno, ya pesqué, vámonos ¿Qué son los tenía que venir? Yo tenía que ir a montarme un bar quitado No es tan crono No es tan crono Los pines no le cambien. Los pines no saben que sostienen el peso. ¿Ya no? ¡Holgan! La verdad es un hombre. Grita esas flores. ¿Dónde voy, Dani? No se va a caer con nosotros mientras tanto. Somos cuatro. Cuatro y de cuatro. Yo que no peleaba. Ah, esa fue la gran nota. No suelta nada, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Un rótulo, un rótulo! Ok. Ah, ok. Es para buscar bloques. Bloquecitos. Ok. ¿Se salvaron? ¿No está recuperando? Porque no... No ha usado nada. Pero eso que es un transportador. Porque me lo vuelvo al principio. Eso es lo que parece ser. ¿Qué es? ¿Por qué? Ok. Tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que se ha detenido? para yo saber que no tienen más gente que no tienen más gente no, las islas están jodidas yo tengo nightmare no, las islas están jodidas que gracias salvemos por aquello no, no es ok ¡Gracias! 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 ¿Es un entorche? ¿O no? ¿Un chico? ¡Gracias! Me olvidé que tengo que hacer. ¡Ah! Me olvidé que puedo subirme a cosas. Creo que bueno, es 3D. No sé por qué no vi. Ok. Otra vez el efecto bonito de la luz. ¡Auch! ¿Es como para analizarlo mal? No. Esto ya me atracó así que... ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Auch! ¡Ah! ¡No! Me acabo con uno de vida, madre. ¿Ves? Un ataque, ¿no? Eso no fue para curarme. No fue para subirme. Magia, creo. No fue para subirme. No, duro. No fue para subirme. Lo levanto. ¿Qué es? Eh, no quedo si no muertes. Ok. Ok, estamos. Ah! Ya. Mira, todo solito. Un timer, ¿eh? Queda una música. ¿Qué? Queda con esos que... Me puedo caer. Con esos que se autodestruyen, son un problema. Queda una piece de staff. Ok. Ok. ¿Cómo puedo hacer blocks? Ok. ¿Cómo puedo hacer blocks? Ok. ¿Cómo lo hago? Ok. Estaba pegando muy suave. Ok. ¿Qué es eso del río? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para ponerlo allá? ¿Talía por aquí? K? ¿Qué es eso del río? ¡Puja! ... Ok Ok ¡Gracias! 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 ¿Puedo mover algo? A ver si me tira ahí, verdad ¿Puedo subir aquí? Ah sí. Ah, puedo extender a los aires. ¿Vas a mirar? ¿Vas a cuando le pegó? Ouch. Me dejando grillen. Ajá. Ay, no. Cuando sale el brillito uno les pega y entonces hace como un daño extra. Un caos. Creo que me cubre la magia. Ah, ahí está. Es muy poquita. No se se autodestruyen. Ah, no. Que ellos. Quiere ser que le tengan que pegar fuerte. Fumbo. A este. Ok. Ok. Ay, no le hizo nada. Ok. 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 Voy a poner más de dos golpes. No sé por qué se murió. Voy a bajar. Voy a bajar. Los amigos ahí juntos. No me destruyan. No, es que hace rato no salgo. Creo que tengo un montón para curarme. Vamos a tirar un tos. Voy a pegar solo dos. Vamos a tirar un tos de área. Muy bien. Double drop. Ouch. Hey, hey. Qué asco. La van a matar. Me voy a matar a todos. Vamos a tirar un tos de área. Me voy a tirar un tos de área. Vamos a tirar un tos de área. Me voy a tirar un tos de área. no bloquearlo logro pegarles el doble pero no bloquearlos ok 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 1 point, physical attack, physical defense oh my defense voy a hacer mi golpeador va a ser voy a la vida ok 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 x op y y que v sí No sé que puedo saltar de cualquier lado. ¿Vale aquí? ¿Vale aquí? ¿Vale a poner el verde allá? Me imagino. ¿Por qué me dejen salvar y violarme después de esto? ¿Qué pasó? El resto. Tenemos algunas cosas, pero acá comida. Creo que tenía suficientes ingredientes. Los sprites de la comida. Demo, voy a gastarme todo. Tengo esto. ¿Vale? ¿Vale? Cuenta la cantidad de saves. ¿Tiene algo que ver con el resultado final o...? ¿Vale? 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 Que tiro enemigos Si no, creo que solo uno le puedo pegar Solo uno extra, pues Tengo que matar a esos bichos Y este de abajo es el que se autodestruye, creo Esto, me bajo Dos Tengo que matar a esos bichos 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 Tengo que tirar tres para... Me van a tirar más bichos Una vez que los derroto Tengo que matar a esos bichos Es la primera animación y no es cuando hace la segunda animación Entonces el que hace taches de múltiples ya murió Tengo que matar a esos bichos Tengo que matar a esos bichos Pero esto lo voy a comprar por la consola No tiene su parte ultra wide, entonces no hay mucha necesidad de jugarlo en la PC Como que vas a necesitar el botón de gráficos. Oye, hay una de las cosas que se destruyen. Muy bueno. Lighter. Will win. Your final. Esa que sube a todos, que idiota, si. Me encanta que se pueda tirar de cualquier lado. Creo que ese hay que darle con magia. No se le baja nada. Creo que es solo destruye. Ya, huevo. No se le baja nada. Creo que es solo destruye. Ya, huevo. El ma está hecho para hacerle daño a uno. Tal vez con alguna magia específica, pero no sé cuál. No sé cuál. No, ya muérese, ya. Activa esto y se abre un puente, me imagino. Cositas gratis. Vamos, un poquito gratis. Red Crystal, ok. Ok. Siento que puedo nadar. ¿Hay algo? No. ¿Para qué es esto? ¿Puedo morirme? No. Ok. Por alguna razón puedo bajar ahí. Pero nada. Me parece que me falta. No. ¡Ya está! No. 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 No... No. No. Ah, pero tenemos que activarlo. ¿Cómo hago por activarlo? Me faltó a donde. Tira el agua. Ah, no. Era solo para subir. Pero si, hay que verlo. ¿Pero qué puedo bajar por ahí si no hay nada? Es que uno se cae. No sabía que podía caerme. Ahora solo me voy a caer. Cuando no sabía, no pasaba nada. Y ahora que lo descubrí, voy a pasarme a caer. Si, no. No. Ahí está. No, no creo que me falte nada. Porque yo empujo eso y ya no hago nada empujando esto. Aquí no es. ¿Será que tengo que quitar uno de estos? Ponerlo en rojo. Aquí no he venido. Aquí no he venido. ¡Ay, huele puta! ¿Es que me ha jodido? Entonces eso me bajó vida. Entonces eso me bajó vida. Me parece que era solo un ataque extra. Momento. Creo que las bolsillas quedan donde resueltan los mages. Ah, ok. Esto me muestra si a donde te voy a ir. Que idiota. No. Al menos se aburran por aquí. Yo quiero... La pucho suicida ese, que molesto. Ah, ahora si lo hice bien. Ahí también, pero siempre me bajó bastante. Es que molesto, que me va a matar a uno. No. 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 Vamos a pegar el bus. Ok. 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 La querida Oh, wow Oh Me parece que más chua Ok, se va a revivirnos Ay, no estoy ok, ven a un corto, no sé que es el video ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me acuerdo No hay idea No me gusta la música La de ambos es la que cura a todos Ok Bueno Voy a activar el otro para poder poner los tres cristales Ok Práctico Justo, espero que sale este juego Bueno, sigo en jefe ¿Es el primero yo? No, no creo nada Quería correr más rápido Quiero hacer una combinación específica O siempre me voy a tirar aquí al lugar correcto Vamos, falla Ok ¿Algo a animación? No 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 Otra animación Sí, ya no me gusta tanto Pero la animación está muy bien Vamos a ver si aguanta eso Si es que la se abre Mmm, sí Sí, pero ¡Oh! 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 No sé qué daño le ha hecho este ma... Oh, no. Chipshift. Cambiaría la debilidad. Ahora está full. Ok. No, a ese no me equivoco. No le baja nada. Mmm, no puede. Mmm, no puede. Mmm, no puede. Mmm, no puede. No sé si se me combate esta chica. Uh oh. Uh oh. ¿Qué está sucediendo? Será que los tengo que cargar? Ok, va a cambiar de nuevo. Uh. Ah, si yo tengo otra chica. Bye. Nice. Ah, logré reflejar uno por acá. No, no. Uh oh. Y yo le hago No, ya no es débil a eso. No, idiota, ¿por qué siempre agarra a ese? No, no lo pude salvar. No, no lo pude salvar. Homie Oof No sé cuántas vidas tiene. Oh no, se le pega a todos. Ufff. ¡Suscríbete al canal! Tienen que frenar los dos, por lo menos. No sé cuándo me cargue el otro combo. ¡Ay no! ¿Puedo frenarlo? ¿Vale? ¿Cómo me va a matar? ¡Me mato! ¡Ah, carajo! ¡Uy, me tiró afuera! Ya me vas ¿Qué es el final? 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 ¿Qué va a daño? Vale, voy a ponerlo en la otra era ¿Ve? No estamos de vida Todo full Tengo que tener poquilla magia Quiero probar el especial ese Combinado ¿Por qué no es esto? ¿No? Ahora que la música hay que suene a los pajaritos Estamos como en medio de Una dimensión rara ahí ¿Por qué es el final? ¿Es el final? ¿Qué es el final? ¿Todo que el final de la Arsenal? ¿Esto ahora? ¿Es el final? ¿Esto ahora? ¿Esto ahora? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok, es que ahí no lo puedo hacer eso. Ya vi como se carga la barrita. Lo que uno dice es como la vida del maje. ¿Ya estoy? Ok. Ahora me va a matar a este maje. No sé si de eso tengo que hacer el counter cuando el maje lo... Cuando el maje hace el brillo lo que le tira, o cuando hace uno el brillo cuando cae. ¡Gracias! ¡Ah! No lo pida Ay, mamá, mamá, a todos No tengo nada para revivir, digamos No vas No tengo nada para revivir Uy, se me olvidó de bloquear eso Ay, mamá, el bloqueo siempre se me olvida No, 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 no Nada 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 No son penas No son penas Pero no fui laden Vamos a ver. Vamos a ver, por lo menos. ¡Ah! ¡Oh no! Vamos. Es un daño decente, digamos. ¡Oh no! ¡Bien! ¡Está tratando de cargarle segundo combo! ¡That's it for now! Ok. Ok. Bueno, no. Muy bonito. Muy, muy bonito. Vamos a esperar a que salga. Eso fue. Bye.